Bueno, tal y como dijo antes de la pausa, el hermano Joel Neco, tenemos que dar la bienvenida al Benjamín de este grupo, el hermano Pablo, Pablo, buenos días. Buenos días, buenos días Joel, buenos días Julín, buenos días Heriberto, que ha estado con nosotros en esta mañana del lunes. En Juan, ustedes han hecho un excelente análisis. Díganme. No. Estamos en vivo, señores, no se sofoquen. Pero estamos en vivo. Pablo, ¿qué es lo que pasa, Pablo? Pablo, entonces, se está escuchando. Gracias, señoras y señores, el juez, de darle la bienvenida aquí al hermano Pablo. No, estamos en vivo y hacemos el mismo proceso de Nueva Adelanta, Pablo. No, tranquilo, enviando un excelente análisis, todavía. Este es más obligado en el día de hoy. No, parece que lo están saboteando, parece que él quería hablar algo de la rendición de cuentas, que hoy es un tema obligatorio en el día de hoy, que en el caso de nosotros, nos competen muchos temas. Miren, el tema obligatorio para el día de hoy, 28 de febrero del año 2022. Pablo no tiene tema. Pablo se escucha. Pablo no tiene tema hoy, Julín, tú puedes continuar. Nosotros podemos hacerte el problema. Parece que Pablo no tiene tema. Dale, Julín, dale, Julín, que Pablo no tiene tema. Bueno, hoy, en el día de hoy, no sé qué está pasando aquí, los técnicos, los que se están herriendo. Increíble. Para nosotros, ilustrar lo que está pasando detrás de la cámara. El tema obligado para el día de hoy, 28 de febrero, y para cualquier 28 de febrero de cualquier año en la República Dominicana, es la rendición de cuentas que se realiza el día de la independencia nacional, 27 de febrero. Ayer todos acudieron allá, diputados, senadores, la asamblea completa, ministros, directores, invitados. Usted vio que todos estaban vestidos de negro, hermano Pablo y Joel. Ese protocolo se estableció por allá por el año 1974, cuando Balaguer decretó que cualquier actividad gubernamental que se realizara en época de verano era con trajes blancos y si era en temporada de invierno se hiciese con traje negro. Por eso, ustedes vieron a todos vestidos de traje negro, camisa blanca, corbata negra, las mujeres con vestido blanco, con farda y zapatos negros cerrados. Es bueno que la gente lo sepa, ¿verdad? Exacto, sí, es bueno saber. Antes de meternos en el fondo del asunto. Entonces, yo me gustaría primero, hermano Joel, su opinión con relación a esta rendición de cuentas, para que entonces hagamos más o menos un balance de lo que ocurrió ayer allá en el Congreso, reunido en Asamblea Nacional. Adelante, Joel. Bien, mira, Joel, es un tema amplio, como es una rendición de cuentas. Entendemos que una rendición de cuentas debe ser eso, lamentablemente, siendo objetivos. Desde hace muchísimos años no se hace lo que es una verdadera rendición de cuentas, o sea, plena rendición de cuentas. Se hace una porción de rendición de cuentas y otra porción de lo que se llama la promesa del año. Esto es algo que debe de haber un balance un poquito más hacia lo que es la rendición de cuentas. Es decir, ¿qué se ejecutó? Porque cuando usted tiene un presupuesto, usted dice todo lo que usted ejecutó. Ahí no se quedó corto el presidente Luis Abinader, que mencionó sus grandes logros, entre ellos incluso lo que tuvo que ver con el combate correcto dentro de los errores, porque mucha gente quiere condenar lo que fue la política para poder enfrentar lo que fue la pandemia del COVID. No fue perfecto, pero hay que decir la verdad. O sea, como todo se juzga por su resultado, tenemos un resultado que podemos decir que es positivo. Por ende, vale recalcar que tiene que ser el tema número uno. Dos es el rescate económico, aunque cometieron un error, o vamos a decir, manejaron un número real, pero lo dijeron de la forma que convenía. Y hay un artículo que hizo esta persona, que sabemos es muy conocedora del tema, Andida Walla, aunque no compartimos mucho ciertas cosas de este economista, pero él dijo, decía el artículo, el 12.3, el 4.7 y el menos 5.1 son cifras que dicen una verdad. Y aquí vamos a explicarlo. Por ejemplo, si usted compara el crecimiento económico del 2020 al 2021, el 2020 siendo un año de pandemia, usted va a tener un crecimiento alto. Entonces, por eso dicen 12.3. Pero cuando usted compara con el 2019, solamente fue de un 4.7. Pero cuando usted toma este dato, que él lo pone, que se llama el Producto Interno Bruto Proyectado, que era lo que debió de tener, si no hubiese ocurrido la pandemia, estaba en menos 5.1. No con esto estamos satanizando, porque vale resaltar, que eso sí debieron de decirlo, es que aún teniendo una caída de 6.7, que fue de los países que más sufrió caída, pero también fue de los que más repuntó. Es decir, que eso hay que resaltarlo. Quizás si lo hubiesen manejado así, no se hubiese visto como una omisión dirigida. Pero es un punto real y se proyecta, porque esto es un país que siempre lo hemos dicho, es un país que si se administra bien y si se administra cada vez mejor, tendremos mejor calidad de vida, pero porque produce dinero. Y esas cifras están ahí. Pero dentro de esa producción de dinero, porque el PIB es un número global, no necesariamente todo el traste al que a mejores calidad de vida. Otro punto a resaltar son las invenciones en salud. Eso estuvo excelente. Lo que tuvo que ver con el promescal, que comenzó flojo, hay que decirlo, en el año pasado, pero este año sí se llevaron y sí subieron. Perdóname, yo quiero resaltar, porque estaba hablando de manera genérica sobre el discurso del presidente Abinader, y yo quisiera resaltar algunos puntos con relación a cifras que él dio antes de salirnos del tema salud. Por ejemplo, él hablaba de que la República Dominicana, actualmente, uno de sus principales logros, es ser el país con menos tasa de letalidad, y hablaba de un 0.9% en lo que tiene que ver con el COVID-19. Al mismo tiempo, habló de una inversión de más de 32 mil millones de pesos para lo que son los operativos de vacunación. 6 mil millones de pesos invertidos en relación al apoyo al personal de salud. También hay que destacar que el presidente Luis Abinader habló de un aumento en un 30% en el sueldo del personal médico. Esto pasó en junio del 2021. Con relación a lo de la vacunación, dijo que en primera fase, la primera dosis, se había vacunado más de un 79% de la población. Un 67% en lo que tiene que ver la segunda dosis. Habló de una inversión de más de 2 mil 700 millones de pesos en obras en salud. 4 mil 700 en remozamientos de hospitales con 91 hospitales intervenidos. Y el remozamiento de 2 mil centros de atención primaria. Esto es en cuanto a la inversión en salud en el pasado año del 2021. Nos hablaba el presidente Luis Abinader. Un tema importante que tocaste, Joel, fue el del 12.3% en lo que tiene que ver en el crecimiento económico. El presidente Abinader, que en este momento fue ovacionado, hablaba de que la República Dominicana se encontraba entre los principales países de América en torno a lo que es el crecimiento económico, completando con una cifra de un 1.4% de apreciación de la moneda dominicana. O sea, en este tiempo de crisis, a pesar de la crisis económica, el presidente destacaba que no se depreció la moneda dominicana, siendo el principal receptor de inversión extranjera en América Latina, con más de 13 mil millones de dólares. También hablaba, en términos económicos, que la economía, se redujo el déficit en más de un 7.9% en su periodo. Que la deuda bajó, o sea, el déficit de la deuda pública bajó en un 6.4%. Y un dato, otro dato importante económico, es que más de un 53% aumentó, aumentaron las divisas del Ban Reservas. Otro punto importante a destacar es que el presidente dio a conocer que Repidonza pasaba a ser completamente dominicana. Además, habló, como planteas, del incremento de empleos, del sueldo, un 23% del salario mínimo. Hablaba de 13 mil millones de pesos en subsidios, hablando del tema ya del combustible. Y anunció temas importantes, ustedes que hablaban anteriormente sobre la situación de Ucrania y la guerra, el presidente previendo que la crisis económica que estamos ahora mismo enfrentando con relación al COVID, todavía sus efectos, pero que esto se iba lamentablemente a agravar debido al conflicto Ucrania-Rusia, anunció 300 mil nuevas tarjetas de Súperate. Anunció que el bono gas aumentaría a 470 pesos con 400 mil personas más, 54 nuevos comedores económicos para completar 105 a nivel nacional y la repartición de 136 mil comidas diarias. También anunció lo que es el aumento del alcance de Inespre. Todo esto con la finalidad de combatir o de mitigar la crisis económica por la que se prevé, no veremos envueltos, debido a la guerra Rusia y Ucrania. Quería resaltar estos, algunos de los principales puntos del discurso del presidente Luis Abinader, que tuvo una duración prácticamente de más de dos horas y algo ayer el 27 de febrero. Quisiera solamente apoyar, porque fíjense que tiene muchas luces, algunas sombritas ahí que quizás se le fueron al presidente, que en algunos momentos se vio muy, con un discurso que algunos dijeron que era electoral, o sea, reeleccionista. Yo lo tomo, como conocemos nuestro animal político, es decir, cómo son nuestras clases políticas, uno minimiza eso y trata de sacarle el contexto real de lo que está diciendo. Sí vale resaltar lo que dijo del Banco de Reserva, que para mí es un banco que ha mostrado a través de los años un manejo hacia su cartera responsable, un manejo creciente. Sí vale resaltar la cifra, y lo decimos aquí de manera responsable, de por qué la divisa aumentó tanto. Es decir, cuando usted ve más del 50% de la cartera en dólares, se debe claramente, y lo decimos aquí porque conocemos el tema, a que los fideicomisos manejan líneas de crédito en dólares y la fiduciaria que maneja los fideicomisos en República Dominicana es fiduciaria, van reservas. O sea, esas cosas hay que decirle a cómo son. No quiere decir que eso sea malo, porque lo pudo haber manejado una fiduciaria de la Escocia, una fiduciaria del Banco Popular, y valga la payola sin quererlo, pero se debió mucho a eso. Otro tema que es positivo, tú lo mencionaste, el tema del combate del COVID, lo mencionamos aquí, sí cometió un error en la cifra, no sé si fue que se le fue por la fecha, que digo que el 27% de la ciudadanía estaba vacunada con la tercera dosis, y en realidad eso lo usó la posición para decir que fue un 20 y tanto, porque están ahí los números, ahí se le fue. En su mayoría, por ejemplo, en la parte de la vivienda, es una parte que en lo personal, entiendo, debió ser autocrítico y pudo tener una oportunidad para combatir el ataque de la parte de la vivienda. Es decir, se sabe que ha sido un gran fracaso en la parte de la construcción de viviendas nuevas, que prometió 11.000, se hizo menos de 100. Bueno, yo no lo justifico como un gran fracaso, Joel, porque... Bueno, quiero por lo menos explicarlo. No, lo que pasa es que es muy radical, dice el tema de fracaso. Mira, mira qué pasa, Pablo, la palabra fracaso no es malo, fracaso solamente lo ve como fracaso per se, la mediocridad. Para tener éxito hay que fracasar, para que Elon Musk llevara y consiguiera el contrato de 6 billones de dólares con la NASA, tuvo que fracasar muchas veces antes de lograr que su cohete aterrizara solo. O sea, cuando decimos fracaso, es autocrítica. Cuando tú dices, en esto la estrategia que tuve no funcionó, es un fracaso, pero vamos a darle éxito. Ya vimos dónde tenemos los problemas y vamos a mejorarlo. Esa es la parte que mucha gente y de todas las bancadas entienden nos falta. Tenemos que ser autocríticos. Tenemos tanto miedo a que la oposición nos ataque, que nosotros, cuando alguien hace una crítica real... Sí, pero la palabra fracaso. Es un fracaso. No, para mí no es un fracaso. Si yo te doy el dinero para tú ejecutar 11 mil unidades de un producto en una fábrica, y tú me fabricas 98, fracasaste. No sé cómo tú le llamas. Ahora, en este caso, ¿qué está llamando el presidente? ¿Qué tiene que llamar el presidente? Él maquilló un poquito. Él lo sabe, yo lo sé. Dice, hemos intervenido 25 mil viviendas y le hemos arreglado a la mayoría el piso de lodo, o vamos a decir, de arena o tierra, se lo llevamos a cemento. Es válido, es un número real, pero debió de ser autocrítico. Cuando tú tienes eso, y le voy a decir algo, el mayor activo que tiene el presidente Luis Abinader, ¿tú sabes cuál es? Su sinceridad. En el momento que la gente lo deje de percibir sincero, decae. Y yo soy de los que creo la sinceridad de él. Y por eso le estoy diciendo lo que digo. Es decir, no es un invento. El que lo puso a decir, por ejemplo, que él cumplió, que su gestión, porque no es él, o sea, es toda su gestión, cumplió el 90% de las promesas del 2021. Hasta sus acólitos en las redes dijeron, a él se le fueron una cuanta mentira, pero no lo pueden atacar. O sea, tiene que cuidarse, porque cuando nadie espera que él sea perfecto, nadie espera que él resuelva todos los problemas, porque eso es imposible. Pero si mantiene ese nivel de autocrítica y sinceridad, y de poder ver hacia atrás y decir, espérate, aquí tenemos que mejorar. Eso puede ser la diferencia entre el fracaso real o el éxito de su gestión. Y la aprobación que él tiene hoy es justamente por la honestidad que él tiene. Fíjense cómo lo criticaron cuando él dijo, ¿cuál contrato? Cuando era contrato. Y tuvo que recorrer. ¿Sabes lo que fue eso? Un destello de soberbia que él no acostumbra a ser así. Entonces nosotros, que creemos todavía en él y en sus buenas intenciones, hacemos un llamado a que se apegue a su sinceridad. Yo creo que el presidente Luis Abinader, independientemente de cómo usted quiera valorar sus números o no, ha cumplido en la gran cantidad de cosas, en muchas, en la gran mayoría de cosas de las que ha cumplido. Y una de las principales que le hacía falta a este país, por encima de todo, que fue una de las situaciones por las que la gente votó por él, yo creo que ese fue su principal arma de campaña, fue el de que la República Dominicana pasara a tener un gobierno ético. Un gobierno que independientemente de lo que usted pueda criticarle a este, de muchos errores que se pueden ver, de muchos desaciertos en determinados casos, no por parte del presidente, sino por algunos de sus funcionarios, tenemos un presidente que tal como él ha dicho, no rinde cuenta solamente el 27 de febrero. El presidente Luis Abinader se ha mantenido rindiendo cuentas permanentemente de cada paso que da. Tenemos, que no lo habíamos tenido en mucho tiempo, es más, yo no recuerdo haber tenido un presidente que comunique tanto sus acciones. El presidente Abinader es un propio vocero de su gobierno. Él ha relegado ese sectarismo, ese tema de que fulano va a hablar por mí. Él mismo se ha dedicado semana tras semana, de manera pública y en sus alocuciones, en lo que tiene que ver a sus reuniones en el Palacio Nacional, a ser su propio vocero. Yo creo que en términos de lo que él habló de salud, ha sido muy eficiente esta gestión, a pesar de haber heredado un sistema deficiente de salud de toda la vida. República Dominicana ha tenido un sistema de salud deficiente, inseguro y muy caro, que le ha costado bastante al país y no se han visto las soluciones reales en torno a esto. Y para enfrentar una enfermedad como el COVID-19, más una población desorden, porque hay que decirlo así, en eso no nos puede ganar nadie, desorden en cuanto al irrespeto de las medidas, principalmente de aglutinarnos, las medidas de respetar el toque de queda. Yo creo que ha triunfado la gestión del presidente Abinader en términos de salud pública, en términos generales, en términos de lo que tiene que ver la economía. Para nadie es un secreto que la principal que es, independientemente de los números que pueda dar el presidente de la República, es la carestía de la vida, el tema del alza de los combustibles. Creo que en esta parte fue muy bueno el anuncio con relación a que se van a reactivar los programas sociales, Inespre, que se va a ampliar el alcance de los comedores económicos, que se va a aumentar las personas que tienen la tarjeta de Súperate. Creo que esto es muy positivo, pero, ahí voy con el pero, faltó ejecutar un anuncio que había hecho el consultor jurídico de la presidencia con relación a depositar lo que era la reforma a la ley de hidrocarburos. Eso es hoy, todo eso es hoy. Eso es hoy. Bueno, esperamos que se ejecute porque en la pasada, en la pasada locución se dijo que se iba a depositar hasta la próxima semana y ya lleva un año. Esperamos que eso se ejecute. Que es importante, aunque lamentablemente hay que decir lo siguiente, que en eso tenemos, como se dice en el algor popular, nuestro grado de sal. Se va a someter una ley de reforma a los hidrocarburos, pero estamos en medio de una situación de una guerra que no nos va a ayudar porque el petróleo, mientras este conflicto esté, no va a bajar. Entonces, esto es una situación que será delicada. En torno a lo que tiene que ver, como había hablado Joel, el término de vivienda, yo creo que aquí lo que hay que corregir en torno a eso, yo creo que se anunció demasiado. Hablar de 11 mil viviendas en un año, yo creo que ahí radica la fuente del incumplimiento de esta promesa porque creo que fue demasiado lo que se anunció. Fue un plan muy ambicioso, creo que el presidente fue bastante ambicioso en eso, pero al final una cosa es la intención y otra cosa es lamentablemente lo que tiene que ver con las realidades y los que son ingenieros lo saben mucho mejor que yo, Joel que es ingeniero. Una cosa es lo que usted quiera y otra cosa es la realidad en el campo con relación a este anuncio de las viviendas. En torno a los demás, de lo que el presidente rindió cuenta, la creación de empleos, el tema de la inversión extranjera, el asunto del turismo, creo que por primera vez tenemos un presidente que está pasando del anuncio a los hechos con el tema de la inversión en el sur, el sur profundo, con relación al tema turismo. Y sin duda alguna el presidente demostró en cierta forma, en cierto momento, hizo una, se la jugó para decir con el tema turismo. Y lo que se veía como imposible de que la República Dominicana, sus hoteles estuvieran funcionando de manera natural, de manera activa, que el flujo de turismo se reactivara. Cuando nadie creía eso, el presidente Luis Abenader fue a un hotel y él mismo abrió el turismo dominicano y hoy por hoy, independientemente de los conflictos bélicos a nivel internacional, tenemos un turismo fluyendo y en aumento en la República Dominicana. Así que yo creo que muchos más puntos luminosos que oscuros hasta ahora en la gestión del presidente Luis Abenader en su año y medio al frente de los destinos de la nación. Un tema que ya lo había tratado anteriormente, pero que nunca deja de estar en la palestra y más ahora que vemos este conflicto Ucrania rusa es el tema Haití. Y yo personalmente creo que debemos, como nación, vernos en el espejo de Ucrania. Porque, aunque no tenemos una invasión bélica por parte de los haitianos, hemos tenido durante mucho tiempo, haciéndose de la vista gorda las pasadas autoridades, una invasión pacífica por parte de los haitianos que ya son parte del presupuesto nacional, ya son parte importante, esencial de la economía del país. Porque muchos de esos puntos que habló el presidente Luis Abenader, por ejemplo, el turismo, que es uno de esos puntos luminosos, ahí hay mano de obra haitiana. Tanto trabajando en los hoteles como en la construcción de nuevas habitaciones. En el tema de agricultura, la producción nacional, ahí está metida en un gran porcentaje, mucho más de la mitad del porcentaje, la mano de obra haitiana. En el sector construcción, tanto en lo público como en lo privado, está metida la mano de obra haitiana. O sea, que esos son puntos que nuestro presidente tiene que sentarse, analizar concretamente con su gabinete, porque creo que ha llegado el momento de que se vuelva a la mano de obra dominicana, que se incentive a la mano de obra dominicana a realizar estas labores, que lo hace fuera del país, pero no lo hace en su país. Y yo creo que es un punto que nosotros tenemos que analizar, que es neurálgico, porque todos esos avances, repito, en materia de construcción, en materia agrícola, en materia de turismo, lamentablemente ahora mismo están atados a la mano de obra haitiana. Y nosotros viéndonos en ese espejo de Ucrania y Rusia, tenemos que revisar nuestra política de migración, pero también nuestra política de incentivos a la mano de obra dominicana en cuanto a nuestra producción. No puedo dejar, antes de terminar con este análisis al discurso, mejor dicho, la rendición de cuentas del presidente, de ver la otra cara de la moneda. Un partido de la liberación dominicana, que no había pasado bien el discurso del presidente, ya tenía una respuesta a esta rendición de cuentas. De mi parte, yo lo analizo en dos vertientes. Primero, lo analizo desde el punto de vista de la respuesta en sí. Creo que fue una respuesta muy apresurada, una respuesta politiquera, que no se tomó el tiempo de análisis. Ellos pudieron haber hecho esta misma rueda de prensa en el día de hoy, ya con un análisis detallado, punto por punto, de lo que había hablado el presidente, valorando lo positivo, proponiendo en lo que ellos consideran negativo, pero no una respuesta apresurada como la que se dio de inmediato, resaltando como que todo lo que el presidente Luis Abinadera había dicho era totalmente negativo. Yo creo que ahí no se hacen ellos mismos justicia, y siguen en un discurso politiquero que no le conviene a ellos mismos como partidos, pero tampoco le conviene a la democracia, porque siempre he dicho que la democracia necesita una oposición crítica, autocrítica para ellos mismos, y fuerte, que lleve al equilibrio y sirva de contrapeso al gobierno, porque eso es necesario en toda democracia. Y por último, lo único positivo que puedo resaltar en lo que es la locución o la respuesta del PLD, es ver nuevas caras en esa organización política, ver una camada de nuevas caras, que yo creo que ese partido lo necesita para oxigenarse, porque realmente aquellos que dirigieron el país durante mucho tiempo, que son los principales dirigentes de ese partido, no tienen ahora mismo nada que ofrecerle a la sociedad, y mucho menos nada que criticar, porque después que usted tiene una gestión de 20 años, es muy difícil usted enrostrarle al otro que no hizo tal cosa, cuando usted tuvo la oportunidad de hacerlo prácticamente todo. Bueno, señor, 7.46, pasado Meridiano, ahora TV por Global 80. Fíjense, yo quería escucharlos a ustedes, para tener más o menos una visión holística de lo que ustedes opinan con relación al discurso, y por eso del choque de dos piedras que se inventó el fuego, o sea, de ahí viene la luz, y definitivamente he quedado plenamente edificado con relación al punto de vista que ustedes tienen, con relación a la rendición de cuenta de ayer, pero al mismo tiempo me he quedado prácticamente sin espacio para hacer una exposición de lo que opino con relación al discurso. Yo creo que voy a tener que ser lo más breve posible, hacer un compendio de lo que traía con relación a este tema. Lo primero que hay que señalar es que yo entiendo que por fin ayer se hizo una rendición de cuenta en el Congreso, en la Asamblea Nacional de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Qué hace el presidente? El presidente se reúne con todos sus ministros, sus directores, y les dice, entreguenme de manera escrita lo que ustedes han hecho, porque yo sé lo que yo he hecho. Cada quien hace entrega de lo que hizo, y si el presidente, haciendo acopio de todo lo que le entregaron, hubiese pronunciado un discurso todavía, estuviéramos escuchando ese discurso. Al día de hoy. Pero, él trata de hacer un resumen, en este caso de menos de dos horas, una hora cincuenta y cuatro minutos, donde él hace exposición de los puntos más luminosos, y que él entiende, debe destacar, de lo que han hecho sus funcionarios, dirigidos por él. definitivamente en un elevado porcentaje de ese discurso fue una rendición de cuenta, y obviamente también una proyección de cosas que se están ejecutando, que se van a terminar en este año, y se van a terminar en el 2023 y 2024. O sea, también hubo como una especie de prospectiva, de las cosas que se van a realizar en la República Dominicana. Anteriormente, y de manera acostumbrada, lo que se hacía desde esa tribuna, era prácticamente una apología para la reelección de la persona que estaba hablando como presidente de la República Dominicana. Fíjense, yo creo que después de escuchar al hermano Pablo, es poco lo que hay que decir. Pablo definitivamente escuchó, y no solamente escuchó y vio el discurso, sino que lo estudió, y ha tocado puntos básicos y fundamentales de lo que se habló ahí. Me ha dejado prácticamente desarmado, pero yo voy a tomar un espacio para hacer algunas puntualizaciones de algunas cosas que tal vez Pablo no dijo. Ya se sabe que Luis Abinader dijo que vencimos, la pandemia. Y de eso no hay duda. Uno de los primeros países del mundo en que no estamos usando de manera obligatoria mascarilla es la República Dominicana. Hay países súper desarrollados que todavía no han podido tomar esa decisión, porque la tasa de letalidad es muy alta. Aquí se ha manejado de manera correcta la pandemia, aunque la oposición diga lo contrario. Dijo Luis Abinader que le había tocado dirigir el país en tiempos sumamente difíciles, y eso lo sabe todo el mundo. En apenas un año y seis meses ha tenido que lidiar con esa pandemia, y ahora con este problema, Ucrania-Rusia, que tiene perspectiva de afectar todas las economías del mundo. Dice que le aumentó en términos de recursos, y eso lo dijo Pablo, el 30% al personal de salud. Iván Reserva tuvo el mayor crecimiento en la historia de una empresa pública en la República Dominicana. Lo explicó con lujos de detalle. También, tal y como dijo Pablo, 100% de refidonza es dominicana. Le compró a PDVSA el 49% de sus acciones. Pero, con relación al asunto de la inflación, que dijo que era su mayor preocupación en este momento, habló de manera puntual, de tomar medidas específicas para mitigar los efectos de la inflación en la República Dominicana. Además de mantener el subsidio al petróleo y a los combustibles, él habló de un aumento en el bono gas que no se hacía desde el 2008, 400 mil beneficiarios más. Escuchen bien. Comedores económicos dicen que aumentaron con el mismo presupuesto, aumentaron, y escuchen esto, con el mismo presupuesto, de 20 mil a 66 mil raciones. O sea, el mismo presupuesto, se aumentan las raciones de 20 mil a 66 mil. No se sabe qué se hacía con el otro dinero, con un dinero que se perdió ahí. Dice que Inespre también era inexistente, y que a partir del 16 de agosto del 20, las cosas son diferentes, y lo explica con lujo de detalle. Y otra medida que se va a tomar para mitigar la inflación en la República Dominicana es el subsidio de un 10% a la materia prima con la que se produce el trigo, la soya y el maíz. Eso es sumamente importante. El pan, tenganlo pendiente, es de trigo que se hace. O sea que subsidiar el trigo, el maíz y la soya es un paso que definitivamente a través de él se puede mitigar los efectos de la inflación. Pero, no solamente eso, sino que se va a aumentar las personas que reciben ayuda del gobierno en 300 mil. Cuando llegamos al gobierno eran 825 mil personas que recibían ayuda. Eso se duplicó, ya se está duplicando porque se elevó a 500 mil ya, más 300 mil ahora, pero no solamente eso, sino que ese dinero que se recibía se duplicó y hoy van a recibir, y reciben, y están recibiendo 1.650 pesos por ese concepto de las ayudas. O sea que son medidas que van directas a mitigar los efectos de la inflación en la República Dominicana. Dijo que desde, que desde enero a la fecha ya se han erogado 2.600 millones de dólares para el subsidio del petróleo y sus derivados. Habló del avance del turismo. Básicamente, su discurso se enfocó en esos avances del turismo. Señores, la República Dominicana es otra con relación al turismo. Y es que este hombre que es presidente de la República conoce al dedillo ese sector porque fue un inversionista en esa materia. O sea, no es un desconocedor de eso. Él no solamente conoce las intríngulis de ese sector, sino las consecuencias favorables de que ese sector tenga números positivos para la República Dominicana. Cómo esto incrementa el empleo directo e indirecto en nuestro país. Escuchamos ayer múltiples elogios a Pedernales. Pedernales desde ya, desde este mismo año, 2022, se va a comenzar a transformar. Y tal y como dijo Pablo, es la única persona en la República Dominicana que sin haber dicho llegó la hora del sur, va a convertir el sur en lo que el sur merece. Equipararse a las demás regiones, al este y al norte del país. Este señor habló también de un incremento impresionante en la zona franca, con lujos de detalle, cómo la zona franca ha sido un sostén de la economía de nuestro país. Habló de las MIPIMES y la cooperativa, pero me llamó mucho la atención cuando habló del tema agropecuario, donde hubo, donde dice que hubo cosechas récord de arroz en el 2021, cosechas récord del plátano, cosechas récord en hortaliza y producción de pollo, oiga bien, y que subsidiaron a ese sector con relación a los fertilizantes. Pero, también, y ya saliéndome de lo que se dijo en términos económicos y de desarrollo, él le dijo a la oposición que él escuchaba dentro del palacio, que no le hiciera tanto caso a esas opiniones interesadas de la oposición, porque realmente muchas no tenían sentido, y él le hizo un llamado a la oposición a que siguiera criticando, que él tenía tiempo para escucharlo, porque él no era única y exclusivamente el gobernante de las personas que votaron por él, sino que él también era gobernante de ellos, y que cuando él entendía que había que cambiar el curso de dirección que se llevaba, él sin ningún tipo de problema lo cambiaba, y que eso no era muestra de debilidad, no, eso era muestra de que en la República Dominicana hay una democracia plena, y democracia es eso, gobernar con el pueblo, pero para concluir yo quiero que me pongan una imagen de algo que dijo Margarita, y con esto cierro, señor director, si es posible, me coloca una imagen de lo que dijo la precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, para concluir con esto, dice, la aspirante a la candidatura presidencial del PLD, no, eso es viejo, Margarita Cedeño dijo ayer, fue la última imagen que le mandé, pero está bien, si no la tiene a mano, yo tengo en memoria más o menos lo que dijo, y continuamos, baje aquí al C, Margarita dijo que ella lo que quería era soluciones puntuales con relación a la inflación, con relación a la crisis que la gente no está comiendo, ha sido reiterativa, en este tipo de temas, y yo quiero decirle a Margarita que escuche el discurso porque parece que no lo escuchó, porque Luisa Binader habla de soluciones claras, soluciones específicas, cómo luchar a lo interno, no contra los factores exógenos que inciden en esa inflación, sino desde aquí, cómo favorecer a los pobres de la República Dominicana para mitigar la inflación, pero yo quiero hacerle un llamado a Margarita Sedeño, Margarita Sedeño, usted que nunca ha sido sometida al escrutinio de un proceso de elección popular, porque los nombramientos que usted ha tenido han sido dos, dos, primero, usted fue primera dama que para ser primera dama no hay que tener ningún mérito más que ser la esposa del presidente y después por una coyuntura usted llegó a la vicepresidencia de la República Dominicana y cuando digo que no ha sido sometida al escrutinio de un proceso de elección popular es porque nadie vota en este país por el vicepresidente aquí se vota por el presidente de la República o sea que de manera directa usted no ha ganado nunca nada usted no puede exhibirle al pueblo dominicano yo me gané esto por mis propios méritos pero a mí me gustaría que usted que es abogada y ahora se está pronunciando como economista diera la solución a esos problemas porque usted es dominicana el pueblo dominicano está esperando que usted no solamente se limite a criticar que aquí se está pasando hambre y que se requieren de medidas específicas sino que usted le dijera al país si yo fuera presidente de la República yo adoptaría esta medida esta esta y esta y pongo a la disposición del presidente implementarla para solucionar ese problema es una buena oportunidad para usted catapultarse para usted proyectarse como la próxima presidente de la República si usted tiene la solución a mano de esos problemas escúcheme bien no desaproveche la oportunidad de exhibir sus grandes conocimientos de economía que yo estoy seguro que si usted decide de forma atinada explicárselo al pueblo y se implementan esas medidas y resultan positivas el pueblo no solamente se lo agradecería sino que el pueblo votaría por usted en el 2024 2024 ahora bien si usted no tiene la solución de esos problemas y usted lo que se está dedicando es única y exclusivamente a criticar yo le sugiero que se calle Margarita eso es violencia contra la mujer como usted manda una mujer a callar de esa manera yo no estoy hablando yo no estoy hablando contra la mujer yo estoy hablando en contra de la política bueno pero tú no puedes ah porque son dos cosas son dos cosas diferentes la mujer y la política bueno pero está difícil no no pero está bien pero usted mandala a callarse de manera ni que cállese la boca usted está bueno yo creo que usted no le habla así a su señora si le dice así a su señora mañana queda como un abusador mañana pero válido válida si acabó Julín pero que es la solución que queremos solución que acabó Julín señor perdón Margarita atención integral usted prefiere que el pueblo se muera de hambre bueno por no decirle al presidente y a los economistas de este país que usted tiene la solución y cuál es dígasela pero rectifícalo de callarse la boca no que el que no tiene la solución el que no tiene la solución no puede que no tiene la solución yo sé lo que yo estoy diciendo pero que solución va a tener esa señora porque a usted le gusta perder su tiempo discutiendo discutiendo porque qué solución va a tener ella lo de ella era manejar el menú y repartir y en base a eso se hizo líder a ella le hicieron a ella construyeron una figura de liderazgo pero lamentablemente para ella ella nunca entendió que esa figura de liderazgo era hasta cierto punto no lo comprendió no entonces no limitada por lo que le hicieron líder primero Lionel la limitó y después Danilo la limitó despídete Pablo señores fue todo por este día hay que destacar antes de irlo antes de irlo destaca destaca la participación de heriberto de heriberto que nos dio muchas luces de heriberto informados informados todos los lunes aquí estará con el acontecer de Ucrania con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como dijimos mientras Pablo estaba durmiendo este hombre preocupado por lo que estaba pasando heriberto heriberto dinos algo esta gente nos están atacando gracias Pablo por la invitación y espero estar aquí todos los lunes con ustedes acompañándolo y visiten análisis global punto com para que tengan tanto de todo lo que acontece internacionalmente bueno gracias heriberto señores pasen buen día mañana nos vemos Dios mediante